Y respecto al señor Fijo, pues yo creo que hemos sido tremendamente respetuosos con todo ese procedimiento interno que ha tenido el Partido Popular en las últimas semanas. No hemos hecho comentario alguno, como ustedes saben, y ahora que ha sido proclamado presidente, pues estaremos atentos a sus palabras y a sus actos. Es verdad que sus primeras palabras dejan lugar a dudas acerca de cuál es verdaderamente su vocación, si es llegar a encuentros y pactos con el Partido Socialista, y específicamente con el gobierno de Pedro Sánchez, cosa que a nosotros nos parece, vamos a decir, sorprendente, o si quiere llegar a pactos con Vox como nosotros desearíamos. Nosotros hemos sido muy claros. Nosotros no vamos a llegar a ningún pacto con el Partido Socialista. No vamos a llegar a ningún pacto con Podemos. El Partido Popular ya ha llegado a pactos con el Partido Socialista y con Podemos en el pasado reciente, cuando ha renovado las instituciones. Hay gente que dice que van a renovar las instituciones. No. No. Ya lo han hecho. Ya han renovado el Tribunal Constitucional. Ya han renovado el Tribunal de Cuentas. Ya han renovado el Consejo de Televisión Española, poniéndose de acuerdo entre ellos. De manera que esto puede ser una continuidad, no una novedad. Si finalmente acuerdan, como puede ser, no vamos a adelantar acontecimientos, el Consejo General del Poder Judicial será continuar en la misma línea de llegar a pactos con el gobierno de Sánchez. Cosa que nosotros no vamos a hacer en ningún caso. En nada. El gobierno de Sánchez es el mayor peligro, el mayor riesgo que está afrontando, no ya la economía española, la nación española. Y, por lo tanto, no vamos a llegar a ningún tipo de pacto con el gobierno de Sánchez. Si el señor Fijo prefiere llegar a pactos con el señor Sánchez antes que con el señor Abascal, esta es su libertad. Pero lo ideal es que lo explique de una manera clara, porque hasta ahora no nos ha quedado demasiado claro.